¡Nada! ¡Nada! Rosa, pareces una diosa Con tu cuerpo a caer Con tu cuerpo tan preciosa Lo que yo me voy a enamorar Esta mujer me va a mandarme en el ojo Esta mujer me va a mandarme en el ojo Esta linda es de tu mirar que te vuelve el ojo Esta linda es de tu mirar que te vuelve el ojo Esta linda es de tu mirar que te vuelve el ojo ¡Un chico que va! ¡Ahora sí! ¡Chin chino que no levanten las palmas! ¡Arriba aplaudiendo! ¡La música internacional que se exporta! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Losa! ¡La belleza rabiosa! ¡Con tu cuerpo a generar! ¡La belleza es tan preciosa! ¡Los quito! ¡Me voy a enamorar! ¡Como dice! ¡Que esta mujer me va a matar me creo! ¡Que esta mujer me va a matar me creo! ¡Que esta mujer me va a matar me creo! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh!